¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Leán, acá en mi canal Leán de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y casi todo lo que está en esta convención, que es la Argentina Comic Con de mayo del 2019, me apasiona. Con mi amigo Seabidobono hace dos años que venimos yendo a la Comic Con y haciendo videos. Les voy a dejar la lista de reproducción arriba y abajo si quieren ver los viejos. Terrible edición tenían en esa época. En este video voy a estar dando mi opinión y voy a estar contándoles información que en Instagram les pregunté que querían saber y querían ver muchas figuras, querían ver cosplay, pero también me preguntaron mucho por el tema de precios. Eso sumado a mi opinión y los detalles sobre la convención lo voy a hablar todo acá. Y lo que yo compré en esta convención se los voy a mostrar cuando hable de precios, porque sé que a muchos de ustedes les gusta que les muestre lo que compré. Como dije antes fui con Seabidobono, que es el amigo con el que voy hace dos años. Este año no va a hacer video él, pero ya va a volver con su canal, así que si quieren chequenlo, habla mucho sobre lo que es dibujo. En la Comic Con de mayo del 2018, el año pasado, definimos no ir a la de diciembre porque venía siendo prácticamente igual la experiencia. Pero ojo, yo opino eso porque soy una persona que va, recorre, mira los locales y no va a lo que es ver los invitados, porque hasta ahora no vino ningún invitado que realmente me llame la atención. Tampoco soy de ir a ver los eventos o los concursos que hay, yo voy a recorrer, a pasear, a mirar, a comprar. Si sos una persona como yo, la verdad te puedo decir que este año me sentí un poquito estafado, pero no siento que sea culpa de los del evento. Más que nada es culpa de ciertos locales, que más adelante voy a hablar de eso. Sé que hay gente que me sigue que es de otro país y también es un dato que le va a interesar a los argentinos, pero en todo momento que diga precios voy a decirlo en pesos y en dólares. Empezando por lo que es la entrada general. En mayo del año 2018 la entrada salía 380 pesos, que para la época eran 15 dólares. La de mayo de 2019 salía 750 pesos, que equivale a 17 dólares. Después está la entrada golden, que es la entrada normal con algún que otro regalito o beneficio. En mayo del 2018 salía 520 pesos, que equivalía a 20 dólares de la época. Y en mayo del 2019 salía 950 pesos, que equivale a 21 dólares. Los dos precios, como verán, se ajustaron un poquito para arriba en comparación con el año pasado. Pero lo que sí puedo decir es que por lo que vi, si vos compras el golden este año, te daban más descuentos de los que te daba el año pasado. Y de hecho eso me enojó por un lado y por el otro me gustó la nueva técnica de afrontarlo. Porque si se fijan los videos que hice de las convenciones anteriores, había que ir a buscar la revistita que te daba los descuentos. Pero esta vez no era una revistita que tenés que ir a buscar, sino que si te bajabas la aplicación tenías descuentos ahí. No solo tenías descuentos, sino también que podías ver todo el cronograma de lo que pasaba en el evento y eso estaba buenísimo y hubiera funcionado re bien si la internet de ahí funcionara bien. Porque mi 4G no andaba para nada y el lugar no tiene internet. Son detalles, pero bueno, hay que decirlos. Lo que me enojó de esto es que por lo que averigüé, en la aplicación había solo 4 o 5 descuentos cuando en años anteriores en la revistita teníamos como 20 locales, tanto no, 10, 12 locales con descuentos, esta vez tuvimos 4 ponele. Y ninguno era un gran conocido. No me acuerdo el número exacto, pero que fueron menos, fueron menos. Y de hecho en un local que yo siempre compraba, Omnipress, esta vez no tenía descuentos con la entrada básica. No estoy echando culpa a nadie, simplemente estoy diciendo lo que me dio bronca, que no tuve el descuento que tenía siempre. Ahora, ¿qué opino sobre el evento en general? La verdad que es un lindo evento, pero sigo pensando que no vale la pena ir los dos que hay en el año acá en Argentina. Yo sé y entiendo que estamos cada vez peor en este país con lo que es el tema de la economía y por eso entiendo que no puedan traer mejores invitados y entiendo que no pueda ser más grande y todo. De hecho este año noté que había más espacio para caminar y menos locales. Creo que hubo un pabellón de menos. A diferencia de las otras veces, esta vez quisimos ir un sábado para ver qué onda y la verdad que es imposible el sábado, por lo menos caminar. Por suerte nosotros fuimos de 4 a 8 y llegamos a las 4 y estaba lleno de gente, pero se podía caminar y a las 8 fue el mejor horario. Entre 6 y media y 8 es el mejor horario para comprar. Está bien, seguramente haya locales que se haya quedado sin cosas, pero podés caminar tranquilo, mirar los locales mejor y todo. Me dijeron que si ibas al mediodía no se podía hacer nada. No me estoy quejando ni nada, no le echo la culpa al evento de que sea así, para nada. Simplemente estoy tirando el dato de que pude venir a comprar a partir de las 4 o 5 mejor y creo que cuando vuelva a ir definitivamente voy a ir un viernes, no voy a volver a ir un sábado. Antes de hablar de los precios y todo, les voy a mostrar algunas de las imágenes de lo que estuve viendo. Así que sos digno de levantar el martillo que está ahí, se supone que no se ve. ¿Seguro? Algo que me llamó la atención, que no sé qué es lo que querían decir, es que apenas entras al evento lo primero que ves son los sponsors de deportes. No voy a hacer ejercicio, no me tiren las zapatillas y no me muestren, chavales, haciendo deporte. Yo vine acá a comprar cómics y a comprar figuras. No voy a hacer ejercicio, basta, no son mi mamá. Empecemos un poco por el tema de los cosplays, que yo siempre ando medio flojo con eso, con los videos porque nunca grabo lo suficiente. Estuvieron re variados, la verdad, re lindo verlos. Hubo muchos muy bien hechos, había algunos que se ponían en el rol, como por ejemplo este Scorpio que estaba siguiendo a la gente por atrás, gritando cosas de Scorpion. Yo me reí bastante con varios, algunos estaban re bien hechos. El concurso de cosplay también estuvo muy bueno, porque hubo un par de cosas que me interesaron y principalmente estuvo este Thor de Endgame que la rompió. La rompió bailando con todo el meme de Thor bailando, genial. Los cosplayers también tenían su propio pabellón, que estaba lleno de gente cuando yo pasé por ahí, así que no me metí de lleno. Se ve que están sacándose muchas fotos con los chicos y todo. Los que también tenían su pabellón son los artistas plásticos, los dibujantes que cada vez que veo está cada vez mejor, mejores cosas, más variedad. Había excelentes dibujos, había gente esculpiendo estatuas en el momento, impresiones de 3D, había esculturas hechas, estaban excelentes. Los locales que estaban eran casi los mismos de siempre. El que no me pareció ver fue el de Netflix y HBO. No sé si me los pasé por alto o no me di cuenta que los locales que habían eran de eso. Después los locales más conocidos que siempre están y están de la misma manera, como por ejemplo Ibrea y Omnipress, que siempre son a los que les termino comprando. Y hay un local que se llevó el premio a la creatividad porque vendía cómics y te ponía una breve reseña de lo que es cada cómic con chistes. Me pareció brillante la idea. Los aplaudo por la idea, chicos, si están viendo este video. Y obviamente cada vez que yo voy termino haciendo dos cosas. Que es babearme con todas las figuras que hay y babearme con la cantidad de cómics y manga que hay. Pasemos a ver un poco de lo que son los cómics. Había un local que no sé si había visto alguna vez o se armó mejor que tenía muchos cómics de DC de etapa dura. Era genial, se te caía la baba. Está bien, algunos eran medio caros. Pero había un montón de variedad, un montón. Lo que sí puedo decir de los cómics que no me está gustando y esto creo que es problema de las distribuidoras de acá o de las traductoras de acá, es que no vi casi nada nuevo en comparación con mayo del año pasado. No sé si se perdieron licencias, está siendo muy caro hacerlas o qué. Pero casi, casi que no hubo novedades. Vi más novedades de manga que de cómics. También estaban los locales típicos de Harry Potter y Game of Thrones que a pesar de que terminó medio mal para algunos chicos, el local sigue estando igual de bueno. Y mirá lo que lindo que eran los dragones. Y ahora vamos a lo que más me gusta ver en las convenciones que son las figuras y esculturas que hay dando vueltas por ahí. La verdad que estuvo bastante lindo. Pero me llamó la atención que no hubo tampoco novedades comparado con el año pasado. De hecho, hay un local que siempre tiene las mejores esculturas, principalmente de Marvel y DC, que el año pasado tenía muchas esculturas de Infinity War, pero este año no vi ni una sola escultura de Endgame. No sé si no la pudieron traer o todavía no había o qué. Pero me llamó la atención eso. Ah, ese local también tiene excelentes figuras de Star Wars que también se me cae la baba. Son geniales. A diferencia del año anterior, esta vez sí vi más figuras de anime, pero sigue siendo la gran mayoría Dragon Ball. Un 60-70% solo Dragon Ball, después un 20% Naruto. Y el otro 20% que falta es de otros animes. Como por ejemplo acá por fin veo figuras de My Hero Academia y también hay siempre de One Piece. Pero no más que eso, y son las mismas figuras de siempre, si es de Dragon Ball o Naruto. Después como cada vez que voy fui al local que me encanta, que tiene muchos muñecos, que yo compraría todo el local si fuera posible, que tiene Transformers, tiene muñecos de Macros, tiene muñecos de Marvel, tiene el Wolverine que yo quiero, tiene de todo. El tema es que los precios de las figuras, que voy a hablar ahora un toque más adelante, son inaccesibles. Y después estaba mi mayor rival, los malditos Funko Pop, que cada vez son más. Por favor, había como cuatro locales de Funko Pop, párenla, párenla. Y de hecho había uno con varios Funko Pop sentados arriba del trono. Y no sé si enojarme con los Funko Pop o con Game of Thrones, pero ninguno de los que estaba sentado en el trono fue el que se terminó sentando en el trono. Ahora pasemos al tema de las compras, el paseo de compras. ¿Qué vale la pena comprar en este tipo de convenciones? Si me preguntás a mí, por lo que averigüé, y por cómo me sentí estafado, lo que mejor podés comprar acá son cómics y manga. No sabría decirte el tema de remeras porque no averigüé, porque no soy de comprarme remeras, yo no me gusta comprarme mucho la ropa, pero me encantan las figuras y los cómics. Y ahora voy a empezar a hablar de lo que compré y hablar de comparativa de precios comparado con mayo del año pasado. Por ejemplo, siempre termino comprando cosas en Omnipress, que es este local, que tiene la vueltita acá. Les muestro con la segunda cámara también, así vemos todo en la segunda cámara que se ve mejor calidad. Este año me compré el cómic de Invasión Secreta, que es Los Scrolls, es que si vieron Capitana Marvel saben que se viene esta raza más adelante. Así que quiero tener el cómic leído para saber qué esperar más adelante en Marvel. Este cómic salió 600 pesos, que equivalen a, esperen, esperen, 13 dólares con 50 centavos. Este mismo cómic, en mayo del año pasado, antes de que se dispare el dólar, 20 pesos más o menos, salía 350 pesos, lo que equivale a 14 dólares. Esto no cambió mucho, de hecho está un poquito más abajo. Y hay varias sagas que Marvel estuvo sacando con este formato, que la verdad me gusta. Son bastantes páginas, está bien, no me parece tan caro. Y en Omnipress también compré el manga, que es el tomo número 2, de Attack on Titan, sin remordimientos, que es una especie de spin-off, de Attack on Titan, el manga normal. El año pasado había comprado el primero, pero no me acuerdo el precio. Tendría que haberlo anotado, tampoco creo que estuvo en los videos viejos, cuánto salió un manga, pero creo que salía como 200 pesos. Hoy en día sale 290 pesos un manga, tanto acá como en otros locales. 290 pesos son 6 dólares y medio. Para que se den una idea, es un manga común y corriente, que mide lo mismo que cualquier otro manga, que lo tenés que leer de atrás para adelante. Y como dije antes, no sé de quién es la culpa o qué, pero este año no hubo promociones con Omnipress, y me enojó un poco, pero bueno. El otro local donde casi siempre termino comprando es Enivrea, que es esta famosa empresa que acá en Argentina traduce para toda Latinoamérica y creo que también para algunos lugares de España. Siempre termino comprando acá, porque tiene promoción, que si vos compras 3 mangas, pagas 2, y si compras 4 mangas con tarjeta de crédito, pagas 3. Esta vez, compré los 4 tomos siguientes del manga de My Hero Academia, que me encanta, y tengo el 5, 6, 7 y 8. Compré con tarjeta de crédito de 3 cuotas, obviamente, y me compré 4 mangas. Lo que me dio un poco de bronca es que no les dio la cara, porque cuando lo compras, te dan el folio, que arriba dice 220 pesos, como pueden ver ahí, les muestro con las dos cámaras para que vean. 220 pesos, o sea, me lo cobras 2,90 y me dejas un folio que dice 220, ¿por qué? Pero eso no es lo peor que me pasó. Para los que quieren ver las tapas, les dejo, y para los que vieron My Hero Academia, esto viene a ser la etapa del torneo de los dos cursos y después ya se empiezan a encontrar con Stain y siga avanzando, siga avanzando. Son muy buenas las tapas de los mangas estos. Hablemos de las figuras, empezando por los Funko Pop, que obviamente no compré ninguno, así que no esperen ver nada en esta cámara, porque no voy a comprar nunca un Funko Pop, pero son las figuras que más se ven. En mayo del año pasado, las figuras salían 650 pesos, que para la época equivale a 26 dólares cada Funko Pop. Cada una de esas mierdas sale 26 dólares. En mayo del 2019, los Funko Pop, como les dejo en esta imagen del local principal, salen 1.100 pesos, que equivale a 24 dólares y medio, un poquito menos. Para los que no saben, el precio de lista que figura en esa imagen significa que es el precio de tarjeta de crédito. El tema es que ese es el precio base. ¿Por qué no salen todos los Funko Pop lo mismo? En otros países, como Estados Unidos, todos los Funko Pop tienen el mismo precio y todos valen lo mismo. Algunos son más raros que otros y todo bien. Pero acá, por lo menos en Argentina, eligen cuánto sale el que les pinta. Si hay un muñeco que por ejemplo, no sé, Avengers Endgame, un Spider-Man de Avengers Endgame o un Capitán América con cierto objeto de Avengers Endgame, puede salir dos lucas, ponele. Pero porque no son los argentinos, somos así. Ahora hablemos de figuras, que es lo que más me gusta ver y me encantaría comprar de todo. Están los dos estilos, los articulados y los gajafón, que son los que están siempre quietos. Los articulados, como por ejemplo, el Wolverine que me quiero comprar hace dos años, pero no puedo porque es carísimo. en diciembre del 2017 salía 2.800 pesos que en esa época equivalía a 164 dólares y si lo comprabas afuera salía 120 dólares. En mayo del 2019 ese Wolverine salía 5.500 pesos que equivale a 125 dólares. Bastante menos. Eso igual es porque la figura de Wolverine había salido cerca del año 2017, por eso es que salía tanto, pero es para que se den una idea. Afuera salía 85 dólares. O sea, en el 2017 acá salía 164 dólares y afuera 120 y en 2019 acá salía 125 dólares y afuera 85. La diferencia de este año es más grande. Y después están los que creo que todavía se siguen llamando gallafón que son las figuras quietas por ejemplo este Goku de Dragon Ball que me compré hace dos años en mayo del 2017. Cuando compré el Goku en esa época no me acuerdo bien el precio pero creo que salía no 600 pesos que eran como 40 dólares en esa época. Y este año la figura que compré es Izuku Midoriya Deku de My Hero Academia que me parece genial. Está re bien hecha y mirá ¡Smash! No me critiques. Si estás en este video es porque te gustan estas cosas. Esta figura me encanta y de hecho me alegra saber que la compré con la primer plata que cobré de YouTube. Quiero compartirlo con eso con ustedes porque por fin después de dos años de hacer videos gané unos manguitos con YouTube me pone feliz y en esto la gasté. Esta figura es excelente y me salió 2.000 pesos que no es barato. 2.000 pesos hoy en día acá en Argentina son que no hice el cálculo porque soy un idiota 45 dólares. Esta es una figura que si la compras afuera sale 25 dólares. La diferencia por ser argentina no está mal. Pero cuando me puse a investigar todo para hacer el video bien contándole de los precios y todo ¿qué hice? Entrar al mercado libre para ver cuánto salía esta figura y ¿cuánto sale? 1.200 pesos. Me cargaron 1.200 pesos equivale a 26 dólares 1 dólar más de lo que sale afuera en Estados Unidos. Detalle que me llama la atención pero fueron varias publicaciones así que prácticamente fuera de esta convención la figura sale 1.200 pesos. Me cagaron arriba de un puente como quien dice. ¿Le he hecho la culpa a la convención de eso? No. Le he hecho la culpa a los locales que se fueron a la mierda porque claramente a lo que es cómics y manga hay más control entre los locales todos mantienen los mismos precios es todo más o menos lo mismo a menos que algunos locales tengan una promo pero lo que hicieron los locales de la figura me da asco no puedo creer que me hayan cagado tanta plata siempre es sabido que si compras cosas afuera de la convención vas a gastar un poquito menos pero no casi la mitad yo ya está ya sufrí esta estafa ya me quedó la marca y lo que voy a hacer es no volver a comprar una figura dentro de esta convención y le voy a recomendar a cualquier persona que me pregunte que no compre figuras en esta convención reitero ¿para mí la culpa la tiene la convención? No. Para mí la culpa es de los locales de ciertos locales que hacen estas cosas y lo que me da bronca es que si yo hubiera tenido internet dentro de la convención me hubiera podido fijar cuanto salía pero no no había internet y si ya vieron los videos míos anteriores saben que yo también además de ese Wolverine estoy buscando desesperadamente una figura de All Might que viene a ser el maestro de Midori y me di cuenta de que esta misma franquicia que es la de Amazing Heroes que acá les muestro la caja esta este es el volumen 1 el volumen 5 acaba de salir hace poco y es el All Might pero acá en Argentina no llegó lo más cercano que pude encontrar es este All Might de Cartulina del local de Crunchyroll ya seré millonario en 20 años y me compraré a Optimus Prime a All Might y a Wolverine ya llegará entonces les recomiendo que vayan a la convención es una linda experiencia para hacer una vez al año o si querés ver a alguno de los invitados que trajeron o si querés ir a ver a los eventos de cosplay o recorrer si sos una persona que va como yo solamente a comprar no creo que te lo recomiende a menos que quieras ir a recorrer por cómics y manga no compres figuras no sé el tema de las remeras por lo que vi en Mercado Libre los Funko Pop salían lo mismo acá adentro que afuera pero si podés tratar de no comprarlos porque son una mierda otra cosa que yo no hago porque no tengo paciencia hay muchos lugares para sacarse fotos con pantalla verde o probar había una especie de mecas de robots para probar y también había para probar 3D si les interesa siempre hay cositas para probar es una linda experiencia para ir también con nenes eso no lo voy a negar y si sos alguien que va a sorprenderse y querer comprar algo que haya visto ahí yo te diría que por lo menos busques internet en algún lado y te fijes cuánto sale afuera en Mercado Libre como habrán visto este año fue más informativo que otra cosa sí porque yo me sentí estafado y quería compartirlo y también para que ustedes vayan con precaución a ver lo que compran sigo pensando que este tipo de eventos está re bueno que existan está bien organizado la entrada capaz que es un poco cara pero por lo menos para ir una vez por año está bueno no sé si se justifica dos veces por año no digo que no se justifica que esté dos veces por año digo ir que uno vaya dos veces por año no se justifica para mí me gustaría abajo que dejen ustedes qué opinan de todo lo que les dije si les gustaría saber algo más comentenlo y también digan si fueron o no fueron o no pudieron y lo que más me interesa ¿qué compraron? porque realmente me interesa saber qué es lo que la gente compra en esta convención porque no creo que todos sean como yo que compran figuras y cómics nada más quiero ver el resto de las cosas me va a doler el alma que más de uno seguramente me ponga me compré un Funko Pop si quieren ver los videos que hicimos con Seba los años anteriores se los dejo ahí si son nuevos y todavía no se habían suscrito en este canal y quieren ver más videos de Leandro hablando sobre series o películas les dejo el botón para suscribirse o más videos relacionados si quieren también gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo